Si existe algo que haya que investigar, lo vamos a hacer. No tenemos ningún problema. Nos parece que siempre es importante escuchar e investigar si hay algo que no corresponda. ¿Notaron que las chicas venían con la pollera cada vez más corta y les advertían de esta situación? Se hace un trabajo en cuanto a lo que es el reglamento. El reglamento es mucho más que eso. El reglamento es muy amplio y se busca un poco la disciplina del aprendizaje, de la incorporación en una institución, en un establecimiento y al mismo tiempo en la sociedad, para lo cual es necesario el cumplimiento de ciertas normas. ¿Había trascendido de que hubo dos preceptores que midieron con una regla las polleras? No, no, en absoluto. Eso lo vamos a investigar, pero en absoluto tenemos denuncias de padres. Al contrario, cuando vieron que estaban investigando en el colegio o había alguna nota periodística por ese lado que acusaba al colegio de algo, los padres nos apoyaron permanentemente, se hicieron un montón de comentarios en internet apoyando el colegio y apoyando la postura del colegio y las decisiones que estamos tomando como institución, que todas, en todo momento, las decisiones que tomamos se van a hacer en conjunto con el consejo directivo. ¿El uniforme del año que viene, cómo va a ser? ¿Con pantalones? ¿Eso lo tienes decidido? Sí, es sencillo. Yo creo que va a ser más simple, incluso porque es un jogging. El pantalón jogging con una chomba bordada del escudo y la camperita de jogging, igual que los varones, o sea, va a ser un uniforme unisex, que va también al mismo tiempo, va a ser un ahorro para los padres, porque son unos cuantos pesos que se van a ahorrar en zapatos, se van a ahorrar en medios cancán y en pollera. Muchos padres también eso lo ven como algo positivo. ¡Gracias!